Corrección, yo no quiero saber nada con ese narizón de voz gangosa. Y bueno, sí pues, Charo. Yo predico eso de que un clavo saca otro clavo. Teresa, pero que tiene de malo. ¿Por qué? Mira, a mí me pone ese charapa. Y no tendría por qué juzgarme si yo estoy con el hermano del Félix, ¿no? Total, todo queda en familia. Además, ahora que ya no me interesa ninguno de los cerrapastrosos horrorosos que se metieron en mi vida... ¡Me lo chavo! ¿Qué? ¡Me lo chavo, Charo! ¡Pere, pere! No. Ahorita no. Que haya más público. Hola, hola, ¿cómo están? Querido público, ¿cómo están? Hola, Felipe. Tengo algo que decirte. Llámalo casualidad, karma, coincidencia, pero has llegado en el momento perfecto. No entiendo muy bien a qué se refiere. Necesito que me ayudes a comprobar algo. ¿A comprobar algo? Más o menos, ¿qué cosa quería...? Teresa, por favor, Teresa. ¡No! ¡No, Teresa! ¡Cuéntala! La verdad que esa chica es terrible. Bueno. ¡Lo sabía! ¡Tú eres el Félix! ¿Ah? No, no, yo soy Felipe. Yo soy Felipe, 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 soy Felipe. El Jueli está en Londos con Queta, su novia, y tiene una casota grandota, es casi millonario, y le gusta el equipo del Chelsea, es del Chelsea, es bien hincha. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo no me voy a olvidar de esos besos que nos dábamos y cuando hacías esos movimientos... ¡Teresa, Teresa, por favor! Ya, Charo, no tuerzas, por favor, no tuerzas la cara, porque yo sí puedo... No, no, yo soy el gemelo, yo soy el gemelo, somos dos, no es uno. ¡Ah, otro perro con ese hueso, Félix! ¡No, yo! ¿Félix? ¿Es Félix? ¡Es el Félix! ¡Por su chava, está bien yo! ¡Lo acepto! Soy el Juelix. ¡Es el Félix! Soy el Juelix. Nunca llegué hasta Londos, solamente llegué a Tarapoto. Por más que lo intenté, no pude conseguir buen trabajo. La Queta se aburrió de mí, y me dejó por un modelo de quitos llamado Marco Macu, llámale odio. No tengo a nadie. Decidí regresar a Las Lomas, pero... ¿Cómo pues iba a regresar si me había ido como un triunfador? Por eso, me inventé lo de mi hermano gemelo, el Juelix. Para que ustedes, mis amigos, siguieran pensando que Juelix logró todo lo que se propuso en la vida. Para que, aunque sean de mentiritas, yo estuviera viviendo mi sueño. Pero ya ven, aquí estoy, igual que siempre. ¡Belly, perdóname! Yo no quise ponerte en evidencia. No, no. No, 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 Teresita, no te preocupes. Más bien, ustedes perdónenme a mí. Por favor. Y después dice que yo soy un perdedor. Ya estoy acá, ¿el señor Valencia? Me confundí, la reunión es mañana. Y si tú no hubieras estado libando con Pepe y Tito, estaría suficientemente lúcida para recordarlo. Perdón, ¿me estás hablando como si estuviera borracha? ¿Qué quieres que piense? ¿Si has estado de juerga con esos dos? Estaba conversando. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber de qué? De un platanazo. Ah, qué bonito. Ahora me vas a llamar como tus queridos González. Si insistes en portarte así, sí. Bueno, el que está molesto ahora soy yo. Cam, cuatro lentes, filtros, grupo electrógeno. ¿Todo eso para un videoito? Bueno, es un comercial de marca Perú, no podemos escatimar. Ah, sí, tienes razón. Pero para lo que nos pagan... Para lo que pagan a ti. Yo trabajo nada más. ¿Estás molesta? No, estoy seria. A mí me gusta trabajar seria. Vivi, eso ya pasó, de verdad, ya pasó. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. A ver, Charo, el chifón, los consejos para reconciliarnos. Yo, por ejemplo, ya me olvidé que te fuiste a un bar de mala muerte a alivar con Pepe y Tito. ¿Y eso qué tiene que ver con el comercial que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque veo tu cara, parece que estuviera molesta. ¡Que tiene mi cara! Yo no estoy molesta. Yo no mezclo los problemas domésticos con el trabajo. Me voy a ver la locación, perdón. No, 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 yo voy a ver la locación. Ay, ya, Raúl. Tú quédate cuadrando el presupuesto que eso lo sabes hacer muy bien, ¿sí? Love you, baby. Tú quédate cuadrando el presupuesto que eso lo sabes hacer muy bien. Qué raza. Y encima me tengo que aguantar que le pida consejos a su ex. O sea, su ex sabe todos nuestros problemas. Ah, no. Pero si él es amigo de su ex, yo también. ¿Aló? ¿Aló, Carlos? ¡Chica! ¡Eh! ¿Y ese milagro? Hola, ¿cómo estás? No sé, se me ocurrió que de repente si tenías tiempo podíamos tomar algo, conversar. ¿Todo bien con Raúl? Mmm, qué bien me conoces, ¿no? No sé, tú sabes que yo debería haber sido un psicólogo. Mira, dame... Dame media hora y nos vemos, ¿te parece? Perfecto. Ahora pues, Raúl, si tú eres amigo de tu ex, yo también. ¿Qué eres tú? Um... ¿Qué eres tú? ¡Gracias!